A ver, vamos pa' ello, tío, o sea, ya está, ¿sabes? Hoy, yo tengo que jugarme el Sekiro, ¿es recomendable para alguien que nunca jugó un Soul? Eh, sí y no. Déjame que te explique bien esto, o sea... El problema de Sekiro es que es un juego totalmente diferente a los Souls. O sea, está hecho única y exclusivamente a modo de parry, ¿vale? Mil veces mejor que el Elden, a mi punto de vista. El juego es una sacada. El juego es brutal, se escucha bien, ¿no? O sea, se escucha bien, pero no lo estáis viendo, ahora sí. Se escucha bien, ¿no? O sea, no suena muy fuerte ni nada. A ver, no hace falta haber jugado a un Soul para jugar a este juego. De hecho, creo que jugar a un Soul te dificulta el jugar a este juego porque tienes tú la mecánica de los Souls integrada y en realidad es una jodienda tener la mecánica de los Souls integrada porque empiezas aquí a rodar y aquí rodar no vale de un carajo. Aquí tienes que hacer todo el rato los parrys, ¿vale? De hecho, vamos a pelear y vais a ver efectivamente cómo aquí rodar no vale de un pijo. No vale de nada. Mira, yo me voy a poner a rodar. Bueno, en concreto sí porque me pega. Venga, saca el arma, saca el arma. Venga, saca el arma, saca el arma. Ah, que no me va a hacer nada. O nada. Se ha puesto y no me ha querido hacer nada. Paso de ustedes. Aquí, fuera. Hostia, que me van a matar, me van a matar. Espérate. Fuera. Perrico, ven aquí. Perrico, ven aquí. Barria al perro. Tú lo que quieras es que te comas los bocados. Ay, por favor. Gente, tenéis nuevos puntos en el canal. Lo he puesto por 80 puntos. Probadlo, ¿eh? O sea, tengo puesto cambiador de voz. Para los que no me sigáis por Twitter, que lo sepáis, ¿vale? Que tenéis ahí puestos cambiadores de voz. De hecho, espérate. Me voy a bajar un poquito más el volumen, tío. Del seguido que me está partiendo el cerebro. ¿Tenéis aquí cambiadores de voz, tío? Está todo correcto, ¿no? En plan... Sí, sí. ¡Oye! Eso es. Ahora estamos con voz de robot. Ahora estamos con voz de robot porque nuestro mando ya está robando por aquí. Estamos aquí hablando un poquito con un robot. Hostia, ya está, pero me estáis mezclando con la voz de pito, ¿sabes? Ahora mezclando el robot con la voz de pito. ¡Ay, no! ¡Que me caigo! ¡No, no, no crees! ¡Me caigo! Tío, tío. Estoy más pendiente de vosotros que el juego. Esto es complicado, ¿sabes? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Madre mía! ¡Bebe! ¡Y metela a este! ¡No, pero! ¡Pero macho, tío! ¡Qué malo soy! ¡Venga, anda! ¡Mátalo ya! ¡Carajo! ¡Fuera! Vale, bien. ¡Fuera! ¡Fuera todo el mundo de aquí! ¡Coño! ¡No veas! ¡Lo que ha costado, tío! A ver, ¿qué más tenemos aquí? ¡Ah! Esto se pueden espiar, a ver. Usar esa cosa en la batalla. ¡Oh! Ya se ha dado que vamos ahora. Como siga así, se mueren todos los NPC de Draco Griefe. No se pueden morir, pero casi, ¿eh? A ver. ¡Hostia! Se viene la torada, ¿eh? Se viene el gato ringan, ¿eh? ¡Se viene el toro! ¡Se viene el toro! ¡Viene el toro! ¡Viene el toro! ¡Viene el toro! ¡El toraco! ¡Vamos! ¡Toraco! ¡Hostia! ¡Venga, a ver! ¡Vamos a meterle esto! ¿Vale? ¡Ay, que tiene fuego también! ¡Hostia! ¡Es que encima no tengo lo de revivir ahora! ¡Vale, bien! ¡Lo hemos parado! ¡No, no! ¡No, no! ¡Aquí estoy muerto! ¡Ah, ah, ah! ¡Venga, a ver! ¡Metemos! ¿Vale? ¿Vale? ¡Oh, ah, ah, ah! ¡Me quemo, me quemo! ¡Vamos! ¡He puesto que no! ¡Venga, ya, macho! ¡Venga, vamos! ¡No! ¡Venga, ir a postura! ¡Vamos, a joderle postura! ¡Hostia, hostia! ¡Está a punto, eh! ¡Ah, que se choca! ¡Vamos! ¡Toma! 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 ¡Para todos los que dieron que no! ¡Para todos los que dieron que no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Grande, Lucía! ¡Va a poner su pedazo de suscripción! ¡Vamos ahí! ¡Sin curaciones ni nada! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, que esto todavía no se ha acabado! ¡No, no, 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 no! ¡Escúchame! ¡No, pero! ¡Pero, pero, 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 pero! ¡No me matan los mierdas! ¡No me matan estos mierdas, tío! ¡No me matan estos mierdas! ¡Escúchame! ¡Elegimos resultados! ¡Lo he matado, gente! ¡Gente, lo hemos matado! ¡O sea, habéis perdido un montón de puntos! ¡Por no confiar en mí! ¡Habéis perdido! ¡Mata a el Thor y te mata a eso! ¡Efectivamente! ¡Así soy! ¡Oye, y esto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale! El juego incluso entiende que es incapaz alguien de matarme en esa parte y que yo iba a descansar en el ídolo, ¿sabes? O sea, me ha avanzado, ¿sabes? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Ahí está! Oye, te digo una cosa Te digo una cosa Le voy a meter un crítico ahora por la espalda que no se lo va a creer nadie No se lo va a creer ni Pepe ¡No! ¡Casi se lo meto! ¿Vale? ¡Mete el crítico, coño! ¡Venga, vale! ¡Venga, mete el crítico! ¡Ahí, perfecto! ¡No! ¡Uf! ¡Vale, vale, vale! ¡Ahí estamos! ¡Tiu, tiu, 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 tiu! ¡Venga, a ver! ¡No me lo puedo creer! ¡Que salto mal! ¡Salto mal hacia atrás! ¡Vale! 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 ¡Complicado, tiu! ¡Vale, a ver! ¡Vamos! ¡Un, un caté! ¡Dos, tres, cuatro, cinco! ¡Salto! ¡Flag! ¡Flag, flag! ¡Flag! ¡Venga! ¡Tengo miedo! ¡Y yo también! ¡Vale! 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 ¡Que no te suba postura, desgraciado! ¡Que no te suba postura! ¡Fua! ¡Fua! ¡Venga, a ver, a ver! ¡Uy! ¡En los tobillos le he dado! ¡Está, está! ¡Que no te suba! ¡Buah! ¡Buah! ¡Que no! ¡Buah! ¡Tengo casi! ¡Me ha concentrado! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me cago en la leche! ¡Me cago en tu pan! ¡De verdad! ¡Ya está, hombre! ¡Por fin! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡A ver! ¡Vamos por aquí! ¡Cogemos esto! ¡Uf! Acuérdate que soy de Venezuela! ¡Es verdad, tío! ¿Vale? ¿Y es duro o qué? A ver, lo que pasa es que el nota este me va a dar por culo, que te cagas ¡Esta ya macho, tío! ¡Este de aquí! ¡Ya vale! ¡Fuera! Fuera, venga A tomar por culo Venga, perfecto Bebemos Ahora viene el loco este que se tira En plan Bansai Vamos a ponernos el fuego Venga, a ver, ven para acá Tírate, tírate en plan Bansai Dios, pero si lo he esquivado, macho Fuera Fuera Venga, una vez nos quitamos al loco este Tenemos que seguir por aquí Nos podemos cargar arriba Hay uno que nos lo podemos cargar bastante fácil De hecho, a este de aquí Este nos lo podemos cargar así en plan fácil Así Fuera, perfecto Este nos lo hemos quitado en medio con esta forma Luego tenemos Aquí abajo hay otro Vale Vale, además el nota ese me ha visto del tirón, o sea Hostia, pero es que te ve del tirón El nota, a ver Afuera Yo, 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 yo Yo, 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 yo Oh, que buena He subido de nivel Venga, a ver Tomamos esto Mira, ahí hay un notas Que voy a saltarle del tirón Hostia ¿Y por qué me caigo aquí? ¿Esto qué es? ¿Pero por qué me he caído aquí? Mira que yo me puedo tirar aquí abajo Hostia, mira Bueno, al menos nos sirve Para tener ubicados a los notas Allá abajo hay dos Allí hay uno Allí hay otro Dios mío Me he caído A ver Santiago Dime, Borja ¿Qué ha pasado? Algo he visto que me has escrito Pero no te he visto Vale Nos hemos pasado la zona Ya está Nos hemos pasado la zona A tomar por saco Bien, bien, bien Nos hemos pasado la zona Semilla de calabaza Qué buena Navarrete se presenta Ojo Ojo A ojo Fuera A tomar por culo Perfecto Vale De esto me acuerdo, eh De esto me acuerdo Que te cagas A ver Tenemos que ir Aquí hay uno Ahí hay otro Y aquí hay otro Entonces ¿Puedo matarlos a todos? Sí ¿Me va a costar? Sí ¿Puedo hacerlo de otra forma? También Abajo creo que había Un giganto ¿O qué? ¿No? Hostia No veas el ruido A ver Vale Entonces Ahora vamos a por la abuelita A la abuelita Y la abuelita Que no active a nadie Eso está muy importante Y ahí abajo Creo que hay Un grandote Allá abajo hay gente Eso está claro La abuela está ahí La abuela no me ve Abuela Vale Vamos a ponernos esto Que esto nos va a venir bien A ver Aquí la abuela no me ve Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos A la abuela A la abuela A la abuela Perfecto Vale Aquí no nos ve nadie Aquí tiene que estar Otro mirando por la ventana Como un buen señor Fuera Vale Luego está aquí Un nota, ¿no? Están los dos aquí O sea que puedo intentar Hacerle algo Y puedo intentar De verdad Ni cargármelo, ¿sabes? Sin directamente Hacer así Y luego aquí está La abuela Que la abuela Es por lo que hay que matar Porque la abuela Avisa a los demás Está la abuela Luego a este Nos lo cargamos Y luego a este Me afuera Lo que me acostaste Macho Y ahora te he matado Del tirón A ver Venga Uy, un confeti divino Qué bueno, tío Me afuera Uh, creo que aquí había Un boss, ¿no? Aquí había un boss ¿Puede ser? Aquí, ¿no? Escúchame, King Vamos a por él Ojo Elite de Ashina Hostia 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 Ven aquí Ven Tú, ¿qué tal? Hostia Hostia Es que ¿Cómo te mata, chaval? Tienes otro novio, ¿verdad? Sí Buenísima A ver Pilla, ¿eh? Pilla, ¿eh? Pilla, ¿eh? Increíble Qué descaro Cómo lo aceptas Increíble, ¿eh? No te digo nada Pero increíble, ¿eh? Si estás pisando el suelo Y el rayo te recorre El cuerpo no puede moverte Mira Eleve Al recibir un rayo en el aire Cargar Vale, 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 vale Vale, vale, vale ¡Combataco! ¡Combataco! Pero no, me lo voy matando Bueno, me lo voy matando Aceptando en el juramento inmortal Te amo Vamos ahí Qué grande, King Jin Uf, vaya rechazo Waga Madre mía Gente, saluden a Youtube Que se viene con Batako, tío Buah Venga, vamos para allá, Geinichiro Vamos a ligarla Empieza el... Vale Vale Reoperamos postura, venga Vale Yo tomate tal cual Ah, que pena Recupera postura, recupera postura En mi Kiri, eh Pero yo le llamo a mi Kiri que me hace más gracia Oh, me he matado un flechito, tío Venga, a ver, a ver Tenemos otro salto Tenemos otro salto Vale Vale, perfecto Eso le ha dolido Ya lo tenemos aprendido Y vamos ahí Recuperamos Venga, vamos Viene segunda fase, eh Segunda fase Es un combataco, tío Se la devuelvo Se la devuelvo Venga Ah, que me la ha hecho Que me la ha hecho Oh, vaya segunda fase más buena Tómate una grajeita Corre Buah, vaya segunda fase más buena Vamos, vamos, vamos Madre mía, gente El eje Oh Hostia Aceptaré cualquier Por ser Por impío que sea Madre mía Se viene Se viene Se viene El relámpago de Tomoe Buah Que cosa más bestia, tío Que cosa más bestia, tío Empieza Empieza el baile, eh Buah Se la devuelvo Ah Ay Vale Oh Hostia Hostia Oh Vale Ah Que mal Vale Me estoy poniendo nervioso, eh Buah La que me ha metido, macho Venga Venga, a ver Tengo que saltarlo, tío ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Aquí peleando yo No Buah La que me ha hecho ¿Cómo que no? Observa Que tienes poderes Es que beber es un horror Beber es un horror Contra este nota, tío Venga, ahora, bebé Corre Venga, ahí está Yo, pero Buah, buah, buah La que me mete Vale La debemos Y le metemos el crítico Ahora sí ¡Bam! Qué buena, qué buena, qué buena Venga, vamos Fase final Pa'cá Que ni chiro Que la va a flipar Venga Toma ¿Cómo? ¿Cómo? Que tú me tiras así Pues toma Pues toma Pues toma Hostia, cómo pega Ay, qué pena ¿Fuera? Dale, dale, dale Música épica Dale, música épica Dale, música épica Ahí está Vamos 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 No Vamos 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 Ahí está Va Oh, shit Increíble, eh Increíble, macho Increíble, tío Vaya guapo, chaval Uy No, anuncio No Qué guapo, tío Qué combate, tío Qué combate Técnica de ninjutsu Si es que me apoyo Moral no tiene comparación Ya ves, Rafa Ya ves, Rafa Madre mía Las técnicas de ninjutsu Son potentes capacidades Que solo pueden realizarse Tras un golpe mortal Por la espalda Deben equiparse En el menú de equipo Para ejecutar Las cuestas Emblemas espirituales Después de un golpe mortal Por la espalda Técnica de ninjutsu Pilla, eh O sea Increíble combate, eh O sea Increíble combate Lo que acabamos de hacer Lo que acabamos de hacer aquí, eh Qué cosa más guapa, tío Gracias, Rafa Con por ti Me ha costado, eh Me ha costado Las aguas rejuvenecedoras Tú juegas al LOL No, tío Podría ahogar, eh Pero... No, tío Podría ahogar, eh Pero... No, tío No, tío No, tío No, tío No, tío Qué basto, tío A ver Es jugar al LOL Rafa Es jugar al LOL He salido del LOL Porque no es un juego Que me guste demasiado Pero... Boa de locos, eh Increíble, tío Vaya combate, tío O sea Vaya combate, macho